Contaminación Contaminación De pensamientos Para los que habitan en mí Van secando Mis buenas intenciones Y mis ganas de vivir Tardes enteras de sufrir Noches sin dormir Porque fue tan así Yo solo espero algún día Poder sonreír Pero la verdad Hay veces que creo Que esto duró al final Los minutos ya se encuentran hacia atrás Contaminación De ideas que suelen hundirme Más y más Tardes enteras de sufrir Noches sin dormir Porque fue tan así Yo solo espero algún día Poder sonreír Pero la verdad Hay veces que creo Que esto tendrá un mal final Los minutos ya se encuentran hacia atrás Los minutos ya se encuentran hacia Gracias.